Música Hace poco más de una semana, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, anunció que en el caso Ayotzinapa no existían resultados tangibles. Tal afirmación fue luego respaldada y reconocida por el presidente de la República. Ante esto, hay que señalar que no podrá haber avances mientras tales casos no sean realmente una prioridad. Y que lo sean, no basta con los discursos. Vayamos a los hechos. Las prioridades de un Estado se juzgan por el presupuesto y su distribución en las diferentes instituciones que lo componen. No hay otra forma. Si los casos de desaparición forzada fueran una prioridad para el gobierno actual, habríamos visto en el presupuesto aprobado para este año un nuevo rubro en el cual se destinaran recursos económicos para que las instancias encargadas de investigar tuvieran la posibilidad de robustecer sus equipos de trabajo. O supongamos que no, que no hubiera un rubro específico, pero sí un aumento de presupuesto a las instancias encargadas de investigar, buscar y reparar los daños. En pocas palabras, no se habrían limitado a poner a cargo de la investigación a unas cuantas personas, comprometidas, renombradas y respetables como Alejandro Encinas y algunas otras esparcidas por las diferentes instituciones. Porque seamos claros, para resolver los más de 60 mil casos no bastan dos o tres funcionarios, unas dos o tres docenas de personas de buena voluntad. Se necesita el concurso de cientos de personas involucradas y sensibles con los casos. Esas personas sí existen, sí las hay. Seguro estoy de que si se les tomara en cuenta, estarían dispuestas a contribuir con su conocimiento y trabajo. Si fuéramos prioridad, reitero, se habrían contratado a decenas de expertos, abogados, peritos, antropólogos forenses, etcétera. También se habría convocado a las diversas organizaciones defensoras de derechos humanos a acompañar activamente los procesos de búsqueda e investigación. Sin embargo, no es así. Contrario a eso, muchas de las áreas de la subsecretaría a cargo de Encinas están completamente rebasadas. Su personal no alcanza para atender los casos de desaparición forzada, desplazamiento forzado, migración, conflictos de tierras, etcétera. Para colmo, han incluido en algunas áreas a chicos y chicas de jóvenes construyendo el futuro. Y sépanlo bien, yo no tengo nada contra dicho programa, pero pienso que para cuestiones tan importantes, para darle la seriedad a un tema que lacera al país, se necesitan profesionales, hechos y derechos, no aprendices. Qué bien que el nuevo gobierno haya reconocido muchas cosas, que hayan destapado las cifras más allá de las aceptadas por la administración anterior. Qué bien que Encinas salga a las búsquedas en fosas y que su equipo esté dando lo mejor de sí. Pero no basta. Tal institución y otras necesitan más presupuesto y al mismo tiempo necesitan contratar personas comprometidas con resolver el problema de fondo, no personas que estén ahí solo por el empleo. Soy Omar García, nos vemos la próxima semana.